Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de Noticiete. Esta noche ya estamos completos. Nancy, bienvenida. Nos hiciste muchísima falta, pero qué bueno que estás aquí para poderle informar a toda Guatemala. Gracias, María René. Hola, Luis. ¿Y cómo están, amigos televidentes? Unos días de descanso, pero ya estamos con las baterías recargadas para darle a conocer a ustedes las noticias más trascendentales de este día. Así que saludo también por acá a Luis, que está del otro lado del set. ¿Cómo está? Muy bien, Nancy. Muchísimas gracias. Bienvenida de regreso. Después de estos días que sabemos han sido muy fructíferos y sobre todo para despejar la mente y tomarse este tiempo tan merecedor cuando se cumple ya el año de la vuelta del calendario. Nosotros vamos a empezar con lo más completo, María René y Nancy. Vamos con los titulares de esta edición. Y vea usted el caso que en México se conoce como la boda de Guatemala sigue causando impacto y revuelo. Ha dado de qué hablar en el vecino país. Por medio de la cuenta oficial del gobierno de México, se confirmó que Santiago Nieto Castillo fue destituido de la unidad de inteligencia financiera después de su polémica boda celebrada en Guatemala. De acuerdo con un comunicado oficial, Nieto Castillo será relevado por Pablo Gómez Álvarez, quien será el nuevo titular de inteligencia financiera por órdenes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No obstante, según el comunicado oficial de Santiago Nieto Castillo, difundido en sus redes sociales, él presentó su renuncia al presidente después de asumir el cargo desde el 1 de diciembre de 2018. Cabe recordar que esta polémica se produjo porque Santiago Nieto y la consejera del Instituto Nacional Electoral de México, Carla Humphrey, planearon casarse en la ciudad de Antigua Guatemala, pidiéndoles discreción a sus invitados. Por cierto, el Hospital Roosevelt dio hoy una conferencia de prensa para informar sobre las principales preocupaciones en la emergencia que atienden durante la recta final del año. En la emergencia de pediatría del Hospital Roosevelt se incrementan los ingresos de niños y niñas que sufren quemaduras, mientras que a diario también hay al menos 10 menores con COVID-19 hospitalizados. Más o menos de 15 camas para niños COVID-19 que hemos mantenido entre 15 a 10 pacientes diarios y hemos tenido la afluencia usual de la pediatría. Como les comentaba, por lo general nos está entrando un niño quemado al día, tenemos niños con asma, niños con bronquiolitis, deshidratados por rotavirus, que está empezando también la época del rotavirus. Y las referencias que tenemos de la unidad nacional, las dos unidades nacionales que vienen niños intubados por accidentes de tránsito, la emergencia y la pediatría han estado más o menos como a un 90% de ocupación de camas. Mientras que la jefe de la maternidad señaló que la mayoría de mujeres embarazadas que llegan no están vacunadas contra COVID-19 e insistió en hacerlo para resguardarse a ellas mismas y a sus bebés en gestación. Hemos tenido una sobrepoblación de pacientes embarazadas y pues ahora no es la diferencia, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora con el incremento de las pacientes que son positivas necesitamos manejarlas en un área diferente, no necesariamente porque estén complicadas, pero porque no las podemos mezclar con el resto de pacientes que están negativas. Entonces, pues francamente es un llamado a la población para evitar exponerse a situaciones en las que puedan ellas contagiarse. Y una de las maneras de manifestar responsabilidad es vacunándonos. Los adultos que ingresan por emergencias tienden a complicarse y a alargar su estadía en el hospital por estar contagiados con COVID-19 y también por no estar vacunados, aunque su ingreso sea por otras causas. Estamos teniendo una alta consulta, por ejemplo, accidentes automovilísticos, aumento de la violencia por heridas por arma de fuego y la verdad es que hay muchas personas que no se han cuidado. Y sí es muy importante que todas estas personas, pues si no han tenido acceso a la vacuna, que lo busquen porque es muy importante y la evolución de estos pacientes vacunados versus no vacunados es considerable mejor en los pacientes vacunados. Dentro de la emergencia de adultos, pues sí hemos tenido un aumento considerable de la atención de pacientes politraumatizados, lesiones cráneoencefálicas y de huesos largos. Y esto, pues muchos de estos pacientes representan un alto gasto para el hospital porque son pacientes que van a permanecer aquí más de 24 horas. Hemos hecho un cálculo que un paciente con lesiones no tan graves podría llegar a acostarle al hospital por día hasta 150 mil quetzales y pacientes con cuadros más graves, pues ya podrían representar un poco más que eso y dependiendo la cantidad de días que se encuentren en el hospital. Este martes el hospital Roosevelt indicó que había 37 pacientes con COVID-19, una reducción considerable, pero tienen la preocupación de que pueda existir una nueva ola de contagios y que al mismo tiempo sigan incrementándose los ingresos de pacientes por quemaduras, por accidentes o por hechos de violencia. ¿Cómo procedería Guatemala para la aplicación de una tercera dosis de refuerzo contra COVID-19? Pues esta es la respuesta de las autoridades. Avanzan los estudios y procedimientos para la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, la cual sería un refuerzo para la inmunización de las personas. Al respecto, las autoridades del Ministerio de Salud señalaron que ya cuentan con una guía que analiza el Comité Nacional de Vacunación y sobre cómo serían las fases de aplicación. Lo que en este momento están esperando son los respaldos para ya tomar las decisiones sobre qué tipo de refuerzo se debe de aplicar. En este momento me informaron que ya la guía de refuerzos con vacunas homólogas está saliendo. No les voy a dar detalle porque no la conozco, porque me acaban de informar, pero es una buena noticia porque ya sabremos cómo proceder con los refuerzos. Entiendo que tengo ya información que, por ejemplo, se debe vacunar con vacuna homóloga, pero aún no he visto el documento, lo revisaremos y ya entonces estaremos haciendo las comunicaciones formales. Y sería lógicamente empezar por las etapas, se recuerdan, tal como se establece el plan de vacunación, empezaríamos de nuevo en el ciclo de la fase 1, ¿verdad? Personal de primera línea, personas arriba de 60 años de edad. Sin embargo, hay algunas personas que ya no acuden a los centros para la aplicación del segundo componente de la vacuna, por lo que el Ministerio de Salud comentó. Este es un tema complicado porque, sobre todo, si yo ya me vacuné, yo creo que es un tema, nosotros tenemos la obligación, evidentemente, de comunicar y de hacer ver la importancia de que las vacunas se cierre el ciclo y se completen las dos dosis. Pero hay una decisión personal también. Entonces, estamos incentivando dentro del plan de vacunación, aunque eso no hemos dejado de hacerlo, ¿verdad? Y en cada momento en que se vacuna una persona, se le entrega su fecha o se le dice cuándo le toca vacunarse. El Ministerio de Salud está a la espera de los estudios y comportamientos internacionales para determinar si la vacunación contra el COVID-19 será por tiempo indefinido o anual. El gobierno de Guatemala desconoció el proceso electoral en Nicaragua que permitió una nueva reelección de Daniel Ortega como presidente de ese país. No reconocemos el proceso electoral en Nicaragua como legítimo por no haberse realizado respetando las condiciones democráticas básicas. No se realizó bajo observación internacional ni respetándose la garantía de participar bajo los derechos políticos básicos que determinan el derecho de elegir y ser electos. Los resultados anunciados este lunes por el Consejo Supremo Electoral reflejan que Daniel Ortega cuenta con el 76% de los votos emitidos el pasado domingo. Este sería el cuarto mandato consecutivo de Ortega. El proceso electoral se desarrolló luego de una ola de detenciones y el asedio judicial contra la mayoría de aspirantes presidenciales de la oposición. Muchos de ellos, puestos tras las rejas por orden del mismo Ortega. Además, la jornada electoral habría registrado un alto porcentaje de abstención que sería de más del 80% según organismos independientes. En el marco de la quincuagésima asamblea de la OEA, cuya sede es en Guatemala, que se realizará de manera virtual, el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, instó a los demás países a tomar acciones por lo que ocurre en Nicaragua. En términos de la OEA, lo que nosotros pensamos que es importante es que durante esta reunión de la Asamblea General es importante que todos los países reconozcan lo que está sucediendo y que se definen dentro del marco de la Carta Democrática, cuáles serían los próximos pasos. Creo que, obviamente, la expulsión de un país de la OEA es un asunto muy grave, pero nosotros pensamos que lo importante es poner los elementos y presentar los elementos de los hechos, los acontecimientos que hemos visto ya en Nicaragua, y tener mucha claridad, mucha clareza dentro del organismo acerca de con quién estamos tratando en Nicaragua y quién estamos tratando de ayudar como comunidad internacional, que claramente son los actores democráticos y no los dictadores. Y justo hoy se desarrolló también el décimo tercer foro del sector privado de las Américas con el tema Por una América Renovada, el rol del sector privado en la recuperación económica y social. En dicho evento se resaltaron acciones para la recuperación económica y el potencial que ofrece Guatemala al mundo. Hoy más que nunca es mi interés impulsar y compartir experiencias, cooperar en materia de economía del conocimiento, impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico como paradigmas de nuevas oportunidades, pero dignos y económicos. Los pueblos requieren hoy más que la intensidad de la intensidad, el valor para su empleo de los empresarios, los emprendedores, que tendrán que redoblar esfuerzos. Con una población relativamente joven y ubicada en el centro del continente americano, Guatemala es el destino favorito por descubrir, en el cual no solo podrán llevar a cabo actividades turísticas, sino también encontrarán oportunidades de establecer nuevos negocios y establecer socios comerciales confiables con quienes podrán concretar alianzas empresariales. A la fecha, Guatemala ha confirmado 1.050 millones de dólares en inversión y reinversión con la generación de más de 15.000 empleos. La agenda y los temas del 13 foro del sector privado de las Américas plantea efectos fundamentales en los que debemos trabajar juntos para tener una América renovada. Tenemos la oportunidad de renovarnos en dos sentidos. El primero es replantearnos el rumbo y apostar por un camino más sólido, más reenfocado. Y el segundo es enfatizar en que hay temas fundamentales sobre los que hay que provocar una convergencia de esfuerzos, tanto de las empresas como de los gremios que las integran. Sobre el primer punto debemos ponernos nuevos retos al continente, en términos de lograr una mayor resiliencia y la utilización de nuevas tecnologías. Transportistas de todos los sectores acordaron aumentar sus tarifas de flet terrestre. Esto se deriva del alza en el precio de los combustibles, repuestos, llantas, aceites y otros insumos mecánicos. Estamos hablando con nuestros usuarios que hacen uso de nuestras empresas de que sí vamos a tener que aumentar tarifas definitivamente. Va para todo tipo de vehículo, va para todo tipo, desde el más pequeño hasta el más grande, porque todo ha sufrido un incremento. Desde un camión que traslade verdura a un mercado o un trailer que lleve mercadería de exportación, mostrará un aumento desde el 25% de sus tarifas. Este efecto podría percibirse en los productos que llegan a los ciudadanos. Si no hay transporte, no hay nada que podamos usar, la energía, la ropa, la comida y todo. Definitivamente sabemos que va a golpear la bolsa de todos los guatemaltecos, pero ya no podemos seguir operando bajo los costos actuales. Asimismo, el transporte extraurbano de pasajeros está requiriendo que se tenga un aumento en sus tarifas, debido a los efectos señalados anteriormente y al tema de las extorsiones. Ellos también están sufriendo los mismos incrementos que nosotros en cuanto a costos. Recordemos que ellos también tienen la famosa extorsión por parte de otra, que es un costo que ya es un flagelo que nos está atacando demasiado, y más a ellos del transporte de pasajeros. Sucrol, ampolla bebible, te libera del estrés una ampolla a la vez, presenta. Solo en octubre se recibieron 1,418.50 millones de dólares, equivalente a 10,950 millones de quetzales, una cifra que no se había registrado con anterioridad. En 10 meses, el Banco de Guatemala contabiliza la recepción de 12,426 millones de dólares, es decir, que diariamente los migrantes guatemaltecos enviaron a territorio nacional 41 millones de dólares y cada hora más de 1.7 millones. Los departamentos de Guatemala, San Marcos y Huehuetenango, son los que registran mayores ingresos por remesas familiares. A la fecha, las remesas representan el 15.5% del Producto Interno Bruto. Y continuamos con más noticias. Muchísimas gracias por su sintonía. El frío es sensible en todo el territorio nacional y la temporada es más intensa en Quetzaltenango. Así es, María René, la situación está complicada porque los termómetros marcan incluso bajo cero. La estación del Incibume en Quetzaltenango dio a conocer que de acuerdo al cambio de clima que ya se vive en la región occidente del país, se ha registrado ya uno de los días más fríos en la ciudad altense. Bueno, yo creo que llevamos ya dos días consecutivos donde hemos notado que... No, donde se ha registrado prácticamente temperaturas bajas. La más baja que se ha registrado hasta el día de hoy es el que se registró esta mañana, que fue de 2.0. Desde ya se vienen monitoreando varios frentes fríos que se están aproximando. Para el fin de semana se espera de que esté prácticamente afectando nuestro frente frío, el cual definitivamente estará provocando descenso de temperatura. Yo creo que vamos a tener también acompañado de los descensos de temperatura el viento con cierta velocidad entre 25 y 35 kilómetros por hora. Estamos también sometidos al efecto de una alta presión la cual prácticamente nos estará provocando o nos estará dando cielos despejados lo cual favorecerá grandemente a que el descenso de temperatura se dé en el transcurso de noche y madrugada. Las recomendaciones son principalmente para las personas de la tercera edad y niños abrigarse con ropa adecuada ante las bajas temperaturas que se vivirán en el occidente del país. En otro orden informativo, el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, explicó la resolución en la que el ACC faculta a la Corte Suprema de Justicia para poder realizar el nombramiento y traslado de jueces. El magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad se pronunció respecto a la resolución emitida el pasado lunes en la que la CC determina que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los únicos facultados para realizar nombramientos y traslados de jueces. Realmente la ley de la carrera judicial fue reformada en el año 2016 donde se le otorgaban algunas facultades como nombramiento, remoción, traslados de jueces y magistrados al Consejo de la Carrera Judicial. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad, como usted bien lo dice, el día de ayer se suspendió en forma temporal para mientras que se tramita una inconstitucionalidad planteada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y lo que hace la Corte es hacer un preanálisis de estas normas impugnadas, porque también está el reglamento de la ley de la carrera judicial, y establece que hay cierta duda de que realmente dichas normativas contradicen lo que dice la Constitución. La Constitución Política de la República claramente le establece esas facultades a la Corte Suprema de Justicia. Y si bien dice que la carrera judicial existe en el país, pues habla de que una ley va a reglamentarla, y esta ley es la que se fue impugnada parcialmente, y mientras se tramita, pues para no causar un daño irreparable, la Corte la suspende en forma temporal, como es el trámite de una inconstitucionalidad. Puntualmente, pues es cuando la Corte establece que sí hay elementos que puedan determinar que esa ley que es de jerarquía inferior que la Constitución, choca con aquella que es de mayor jerarquía. La medida es de carácter temporal en lo que se realizan las reformas necesarias a las leyes en materia para solventar esta situación. La reciente resolución entrará en vigencia una vez sea publicada en el Diario de Centroamérica, dijo el magistrado presidente de la CC. De alguna manera, también esto allana el camino para la Corte Suprema de Justicia de poder hacer sus nombramientos respectivos y sus traslados que estarán pendientes en este momento. Una noche fría para la ciudad capital y no digamos para el altiplano y la parte occidental de Guatemala, así que abríguense, pasen muy buena noche. Así es, Luis, ya estamos finalizando este noticiero, pero antes vamos a hablar del proyecto de presupuesto para el próximo año, que en esta oportunidad los integrantes de la Comisión de Finanzas incrementaron la meta de recaudación, así que veramos cómo estará esta situación. Con esto los dejamos agradeciendo, como siempre, su sintonía. Feliz noche y descanse. Buenas noches. En el borrador del dictamen del proyecto de presupuesto 2022 se estableció una nueva meta de recaudación de 76.310 millones de quetzales que significó aumentar el techo presupuestario a 105.939 millones. Por esta razón, autoridades decidieron incrementar la meta de recaudación. Tanto el Banco Guatemala, el Ministerio de Finanzas como la SAT actualizaron sus datos, los mismos datos que la Comisión de Finanzas ya había actualizado hace algún tiempo. Recordemos que el presupuesto se entrega en septiembre y tomando como referencia escenarios o datos de abril, mayo, junio. Sin embargo, pues las condiciones han cambiado. Esas condiciones que cambian nos establecían que la meta de recaudación que la SAT se había trazado para el año 2022, que eran 74 mil millones, podía tener dos de tres posiciones, una muy alentadora, o sea, una muy positiva, una conservadora y una pesimista. Normalmente los presupuestos se establecen tomando como referencia a la pesimista, quiere decir, el peor escenario que pudiéramos tener. Y el peor escenario que podíamos tener para el año 2022 establecía que podíamos llegar a tener una recaudación de 76 mil millones. Esa fue la meta que se le estableció a la SAT. En el borrador del dictamen del proyecto de presupuesto, también se establece una asignación de 500 millones de quetzales más al Ministerio de Salud para fortalecer programas COVID-19, además de 30 millones para la construcción del hospital de Retaluleu. También se contemplan 500 millones para el Tribunal Supremo Electoral como parte del presupuesto preelectoral solicitado anteriormente por los magistrados. Para la alimentación escolar se sumaron 600 millones de quetzales. Además, se contempla un aporte de 20 millones para la Universidad de San Carlos de Guatemala que irán destinados a modernización y remozamiento.